Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, grano Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Mi gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, esté escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es el pasaje de la expulsión de los mercaderes en el templo que relata San Lucas. Lo hace de una forma muy compendiada, pero parece más largo en otros evangelistas. Pero está lo esencial, sobre todo porque el Señor recuerda esta frase de la Escritura, mi casa es casa de oración, pero la han profanado, la han llenado de malhechores, de ladrones. Y una casa es, pues, el espacio donde alguien habita. Hablamos de mi casa, aunque no sea propiamente nuestra, pero si allí habitamos, pues decimos mi casa, vivo allí en mi casa. Y es la casa del Padre. Y podemos nosotros, sin ningún problema, pensar que mucho más que las paredes de un edificio, que al fin y al cabo ese edificio, como sabemos, tan hermoso, una de las maravillas del mundo antiguo, sería destruido. La casa es el corazón de cada persona. La casa del Padre es nuestro propio corazón. Los corazones de carne, porque son los espacios donde Dios puede ser alabado y puede ser honrado y puede ser amado y se puede realizar realmente el culto interior y la transformación de esa realidad en algo divino. La casa física, el templo físico, es una imagen del templo espiritual. Yo, como recordamos, cuando Jesús, frente al templo de Jerusalén, les dice, destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días, los judíos se burlan y le dicen, más de cuarenta años, se ha tardado, no se hemos tardado en construir este templo y tú lo vas a reedificar en tres días. Y el evangelista comenta diciendo, hablaba del templo de su cuerpo. Él se refería a otra cosa, se refería a su cuerpo, porque su cuerpo es templo de Dios. Pero vamos a considerar que nosotros somos la casa de Dios, que nuestro interior es un templo donde vive Dios y que, por lo tanto, tenemos que estar muy vigilantes para que ese espacio interior sea realmente un lugar de oración, una casa de oración. Como era en Jesús, Jesús está en continua comunicación con su Padre. Su espacio humano, también así, digamos, circunscrito a sus dimensiones y luego, específicamente, a su corazón, pues era un corazón totalmente volcado a la realidad de la oración. Y esos son nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son templos porque en ellos está Dios. Mucho más maravillosos que el templo de Jerusalén, que el templo de Salomón. Y nosotros podemos decir, pues vamos a estar siempre vigilantes para que nunca se nos metan ladrones, que es muy fácil, que se nos llene de cosas impuras. No necesariamente pecaminosas, pero por lo menos, pues como esas pequeñas raposas que destruyen la viña y que hacen que nuestro corazón empiece a tener apegamientos o situaciones que la distraen. Y entonces ya no soy aquello que decía San José María, alma de oración, alma convertida en oración o hecha a oración. de tal manera que ojalá se nos pueda preguntar bueno, tú a qué te dedicas y contaríamos a lo mejor lo que hacemos externamente, pero decimos, pues mira, eso no es lo realmente importante. tu trabajo externo pues tiene un valor muy relativo, seguramente dentro de, no sé, 50 años nadie se acordará de lo que hiciste, como no nos acordamos de lo que hicieron las personas de hace 50 años y menos hace 100 o 500. Pero lo que sí es importante es que podamos contestar, ¿sabes a qué me dedico? Yo me dedico a rezar, me dedico a orar. No solamente hago oración, sino que me he convertido en oración. O sea, soy una realidad orante, como decíamos, es Jesús, un ser orante. Entonces podré decir, pues sí, eres un verdadero templo de Dios, una casa de Dios. O sea, cuando la cruz le gustaba decir el pensamiento del hombre es algo tan grande, tan grande, que cabe Dios, al que puedo llenarlo de Dios. En vez de llenarlo de ladrones o de huéspedes indeseables, de preocupaciones, de cosas en las que me centro en mí mismo, de afectos más o menos desordenados, de sugestiones diabólicas que a lo mejor no advierto y creo que son, por ejemplo, no sé, mi dignidad o lo que sea, cuando en realidad estoy dejando de orar y estoy entrando en monólogos y los monólogos son los ladrones. Me ocupan algo que, pues que es realmente sagrado y que es lo que realmente tengo en mi verdadera propiedad, en mi posesión, porque es algo de Dios. Este pensador alemán, Romano Guardini, dice una cosa pues muy obvia, pero también muy importante y a lo mejor poco atendida. Se pregunta qué es lo que en realidad podemos poseer, o sea, qué es lo que realmente tú tienes. Yo tengo objetos y tengo un objeto que me gusta mucho, por ejemplo, un vestido que me encanta o tengo una joya. Ah, bueno, tú lo compraste, tú lo llevaste a tu casa, pero si tú lo posees, ¿de verdad es realmente tuyo aquello? Dice, no, pues realmente yo lo que hago es usarlo o defenderlo de que otra persona me lo robe, pero no es realmente mío porque puedo perderlo y puede además estropearse, puedo volverse viejo o puede desaparecer o en último término voy a desprenderme de él cuando me muera, lo tendría que abandonar. Las cosas no las poseemos realmente, simplemente las retenemos, las retenemos durante un cierto tiempo y además no se realiza una verdadera unidad entre las cosas y las personas eso de decir tener es muy relativo porque más bien lo tienes como pegado pero no es que tú lo poseas y tampoco sucede con las personas yo puedo estar pues no sé tengo algún afecto hacia una persona pero no estoy realmente unido a esa persona cada una tiene su propia singularidad puedo estar unida con lazos de fidelidad como un esposo a su esposa o de entrega como un no sé un empleado a su jefe pero siempre queda una barrera infranqueable aunque se amen mucho por ejemplo unos novios bueno pues hay una barrera tú no puedes estar en mí yo en ti porque eso sería la muerte pero Dios no Dios verdaderamente sí es el santo el altísimo capaz de darse totalmente al hombre y el hombre tiene esa capacidad de Dios se define al ser humano diciendo que es una nada pero capaz de Dios o sea yo puedo tener a Dios en mi interior puedo vivir haciendo que el que viva realmente sea él y por tanto puedo decir aquello que repito así a lo mejor sin darme mucha cuenta Dios mío es tuyo sí sí es mío de veras es tuyo sí es totalmente mío o sea Dios está en mí yo soy su casa y él me vive y ha tomado posesión de todo mi mundo interior por lo tanto ni las cosas ni las personas ni siquiera nosotros mismos sino esa proximidad y esa unión y esa felicidad por lo tanto de esa constante compañía que calma todos nuestros anhelos solamente puede establecerse entre Dios y el alma Jesús decía poco antes de ser apresado como tu padre estás en mí y yo en ti que ellos sean uno en nosotros como hay esa mutua inesión de una persona divina en otra el padre no se entiende sin el hijo son nombres relativos o sea no hay hijo sin padre como no hay padre sin hijo y podríamos decir así como hay esa mutua inesión nos estás diciendo que así debemos estar nosotros contigo lógicamente para eso tendré que estar pues vacío desprendido libre tendré que sacar a los malos huéspedes a los traficantes a los ladrones a los malhechores que de alguna manera advertida o inadvertidamente se han ido metiendo y que a veces trato de justificar con alguna razón especiosa no sé es que no sé es que esta persona pues me cae muy bien o no sé me gusta mucho su forma de ser bueno a lo mejor se me está metiendo a ocupar un lugar que pues eso que me ocupa un espacio y entonces mi huésped no se sentirá tan cómodo en ese espacio entonces tendré que decir a ver si si una señal de cómo está tu tu casa es la medida de tu oración es tu oración continua permanente porque tú eres la casa del padre la casa de oración y podría preguntarme por tanto si si hay una continuidad de oración o es una relación esporádica que se da a veces a veces cuando hago oración y a veces ni siquiera cuando hago oración porque se me meten malos huéspedes se me meten ladrones se me meten distractores o se me mete la curiosidad o se me mete mi amor propio mis humillaciones y querrá decir entonces que mi corazón está ocupado solo me acuerdo a veces y tendré que decir señor incluso a veces tristemente ni siquiera me acuerdo de ti cuando comulgo también cuando comulgo se me va la conciencia de que en esos momentos en esos minutos soy de una manera sacramental tu casa tu sagrario o tu templo ayúdame a tener cuando comulgo cuando hago oración y después todo el día y toda la noche una continua relación de oración o de amor o de unión o de comunicación porque soy un alma que fui creada para eso porque soy un ser relacional solo estoy bien cuando estoy en relación contigo y estoy muy mal cuando estoy en relación conmigo mismo y muy mal cuando estoy en relación con los ladrones porque esos ladrones te están quitando tu propiedad porque mi alma es tu casa tú la creaste para ti y está destinada a ser tu casa para siempre a que vivas en mí eternamente catricismo de la iglesia católica dice la oración es la respiración del corazón nuevo somos una nueva criatura tenemos pues una nueva forma de ser y así como nuestro corazón late y nos damos cuenta porque late que estamos vivos también el hombre nuevo vive porque ora en la medida en que ora como dice aquel refrán este en sus amores piensa bueno pues a ver en que pienso en que pienso me va a dar una una luz muy clara para saber si sois más y más alma de oración el catecismo dice también que las distracciones descubren aquello en lo que el corazón está apegado a donde se me va a mi trabajo a mi preocupación a mi yo a mi pasármela bien estás dejando que se te metan los ladrones purifica pero san juan de la cruz habla tanto de las nadas de las nadas no como un fin en sí mismo como sucede en las filosofías orientales sino las nadas porque yo necesito la nada para tener el todo porque dios es mi todo la oración es la respiración del corazón nuevo y tenemos como siempre el ejemplo de jesús jesús se levantaba muy de madrugada para irse a hacer oración ya les podré decir señor yo te recorto mucho el tiempo ni siquiera te te reservo el tiempo de oración y si te lo reservo resulta que a lo mejor de los 30 minutos pues 25 estuve distraído y como no conecté realmente una verdadera oración durante el día voy a seguir bastante perdido de repente a lo mejor me darás alguna luz que me recordará tu presencia y haré un poquito de oración unos segundos pero me vuelvo a perder entonces voy a tener mis industrias humanas mis despertadores mis trucos mis imágenes o mis inventos San Juan Pablo II por ejemplo siempre cuando se escribía con papel y lápiz ahora ya casi no se escribía así siempre ponía en las hojas que empezaba de un lado una cruz y del otro lado tres letritas que era la ejaculatoria que quería decir en ese momento no sé Jesús María y José ponían las iniciales o Jesús hombre salvador y ya como que orientaba oracionalmente aquello que estaba haciendo porque volvía otra vez a darle el espacio a Dios en su mundo interior la respiración la respiración si yo dejo de respirar empiezo a empezar a sentirme muy mal y acabaré muriéndome tengo que estar respirando continuamente y ahora están de moda los oxímetros pues a ver qué tanto estás oxigenando a ver si oxigenas más de 90 pues estás bien ojalá digas si oxigeno 96 qué bueno tengo ya muy poquitos espacios perdidos pues la casa de mi padre es casa de oración está escrito está revelado por Dios que es casa de oración que tu corazón es casa de oración aunque tengamos tantas miserias eres casa de oración créetelo estás está diseñado tu interior para orar porque en definitiva pues orar es amar no es cuestión de pensar mucho sino de amar mucho decir quién es el huésped de quién es esta casa tendré que decir pues quiero que sea solo de ti quiero volver a purificarla ven saca otra vez tu látigo expulsa a estos ladrones son ladrones porque me están robando tu atención porque me están quitando mi único verdadero bien aquello que poseo lo más valioso porque todo lo demás no lo poseo simplemente lo retengo pero que realmente poseo no lo quiero perder es mi única verdadera posesión y después podré decidir bueno si es tu casa pues es un lugar íntimo es un lugar apacible es un lugar donde disfrutas es un lugar donde mantienes serenas conversaciones confiadas conversaciones cercanas conversaciones porque es tu casa y es su casa tú eres su casa y él ha hecho de ti su casa no mantengas distancias en tu trato ponte muy contento porque tienes este huésped porque él está muy contento en ti porque se está cumpliendo su proyecto porque para este fin de amor fuimos creados y es por lo tanto confiada cercana continua y después verdadera porque son verdaderos encuentros es como la el ejercicio de la fe estoy en la verdad es la verdad como vemos tristemente que mucha gente con la que nos pues coincidimos después de determinada edad casi siempre después de la adolescencia nos dicen es que tengo dudas de fe y y bueno después de empezar a preguntar oye ¿rezas? no, no rezo nada no, nada a ver ni cuando te despiertas no cuando te acuestas no oye ¿vas a misa? no, no voy a misa nunca oye pues lees algo de la palabra de Dios no, no nada nada pues es obvio que tengas dudas de fe o sea no sé cómo no las has perdido menos mal que todavía por lo menos tienes dudas pero si la ejercitas si tu fe va siendo cada vez más viva vas a tener esta respiración porque tienes la vida nueva y la vida nueva se se distingue precisamente porque respira a través de la oración pues esta es la oración la oración es verdadero encuentro esta es la verdad y la oración es unión el fin de la oración es la unificación el Papa Benedicto 16 decía hablando de la oración en este mirar a otro en este dirigirse más allá está la esencia de la oración como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente no es tanto repetir frases sino mirar a otro mirar a otro descubrir que que susto que estás en mí que que felicidad que estás en mí una experiencia por eso cada uno tiene que vivirla no no es transmisible yo tengo que hacer mi propia experiencia y repetir muchas veces mi experiencia una vez y otra y otra y otra y otra y qué buena oportunidad durante estos ratos no es decir haber muchas experiencias experiencias de encuentro experiencias de mirar a otro quédate mirando a otro no hagas otra cosa más que intentar llenarte de otro tomar hacerte cargo de que hay otro que está en ti una experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente no es sensible pero es real hay muchas cosas que no son sensibles por ejemplo no siento pues no sé que que esté funcionando mi páncreas pero pues está funcionando o no siento que que mi cerebro esté teniendo descargas eléctricas no, no siento son pues mucho más las cosas espirituales no no es sensible pero es real e incluso es lo más real lo más real es lo no sensible entre estas cosas porque los sentidos nos engañan nosotros contemplamos lo que no se ve porque lo que se ve es pasajero lo que no se ve es eterno dice San Pablo una realidad que está superando lo sensible y lo contingente estamos allá de todo estamos tocando la eternidad cuando hacemos oración estamos con el ser necesario pues búscalo en tu casa deja que te encuentre en su casa tu casa y su casa es la misma casa cuando tú vas a hacer oración él va a hacer oración cuando tú le hablas él te habla entonces la oración es escucha y el fin es por lo tanto ser uno es ya no tengo ganado ya no tengo otro oficio solo en amar es mi ejercicio o sea ya estoy en esa mutua inesión ya soy alma de oración alma orante pero vamos a purificarnos porque si no nos purificamos no no es fácil porque tenemos ladrones y tenemos que ser muy claros con nosotros mismos a lo mejor estoy muy apegado a no sé a mi mamá o a no sé a una serie o una distracción electrónica tendría que decir pues purificate 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 tienes un huésped eres casa de Dios ojalá haya un momento en que puedas decir pues ya somos inseparables mi vida es un tú ya no entiendo la vida sin ti cuando dejo que estés tú en mi casa por lo menos cuando te pierdo de vista empiezo a declinar me hundo me lleno de de ladrones me roban la paz me hacen daño estoy herido ven a a reparar la casa ven a reparar mi casa ven a decir sí yo vengo siempre porque traigo la gracia con la gracia reparo y y te voy a ir dando cada vez más pero tú ejercítate ejercítate en en orar ejercítate en desprenderte ejercítate en entregarte ejercítate en ser de otro y entonces permanecerás o permaneceremos yo siempre permanezco tú eres el que me deja solo pues mi casa es casa de oración está escrito y por eso entendemos aquello que se llama el celo de Cristo porque los apóstoles cuando ven que empieza a echar latigazos ¿se acuerdan de esas otras palabras de la escritura que dicen el celo de tu casa me consume pues mucho más que las paredes del templo siendo tan maravilloso el templo mucho más le importa tu casa o tu templo y entonces dile pues ven con tu látigo aunque me duela sácalos expulsalos a lo mejor tienen ya mucho tiempo metidos pues no sé me voy a meter en un lío si los expulso pero quiero que se expulsen quiero que seas tú el que pues puedas estar así como estás en la casa de María con toda felicidad esa casa es tu tu paraíso tu único verdadero paraíso porque es una casa absolutamente inmaculada es que nos ayude María a decir pues sí este es también tu caso tu caso es mi caso porque la casa de Dios que tengo es también la invitación que tú la tengas es la casa del Padre Celestial que habita en los corazones vivos en los corazones de carne porque solamente en esos corazones es posible que se dé el mutuo amor te doy gracias Dios mío por el buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí conmigo